El gráfico semanal y telefónica desde verano de 2015 presenta una impecable zona de resistencia en la directriz bajista por aquello de tener al menos tres puntos de tangencia que unen todos y cada uno de los máximos decrecientes desde entonces y esta pasa en el momento actual por los aproximadamente 7,25 euros de lo que se deduce que ahora mismo no es momento de entrar en los títulos de la operadora ya que no ha perforado esta importante zona de resistencia pero es que además no basta consultar por encima de la directriz bajista si bien es cierto que se trataría de un primer aviso navegantes sino que para poder hablar de un antes y un después en el título éste ha de confirmar por encima de la resistencia que presenta los 7,50 euros el último máximo decreciente